El puto que pinta calaveras El puto que pinta calaveras, calaveras Siete noches, vícidos, horas de sueño Pinta los grafitis alejados del suelo Mi calle, tu jungla y la casa en la calle En gradas hay calaveras y una bala al cuello Sale de la sombra y una bala al cuello Sale por la noche y una pipa al cuello Sangre en la navaja desde que era enano Y a ese puto Kiev lo buscan por el barrio Vigilan cuatro búhos desde esa esquina Vuelan cuatro halcones por la carretera Y con cinco puervos dentro la cabeza El Kiev pinta calaveras El Kiev pinta calaveras El Kiev pinta calaveras Vieron ando tranquilo en la cabaña Bebiendo vino Cruzando a nado El puñetero Nilo Dice que el gato le... El gato le araña la cara Pero yo sé que la tiene rajada La existencia precede a la esencia Pre-pre-pre-pre-de a la esencia Esencia